Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris Es un paraíso del corazón y puede ser mejor Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti Si tú estás limpio de espíritu lo lograrás muy fácil te resultará Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento Yo sé que tú lo lograrás y la paz llegará hasta ti Donde estás tú y tu bandera la podrás ladrar y jamás te sentirás así Tan feliz de reír y el mañana descubrir hoy es tiempo de vivir La luz la senda del camino a seguir Una parte de ti nunca debe cambiar es tu infancia eterna Y aunque maduremos nos hagamos responsables la frescura sobrevivirá Y ese paraíso del corazón es posible en la tierra Ha llegado el día en que un mundo lleno de aventuras es tu realidad Si tú estás limpio de espíritu lo lograrás muy fácil te resultará Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento Yo sé que tú lo lograrás y la paz llegará hasta ti Donde estás tú y tu bandera la podrás ladrar Y jamás te sentirás así tan feliz de reír y el mañana descubrir Hoy es tiempo de vivir la luz la senda del camino a seguir Salvaje flor que crece en la oscuridad Aunque este mundo te quisiera matar tú sobrevivirás Salvaje soy y siempre la luz buscaré Nada me va a vencer jamás Salvaje poder tendrás si te acercas con fe No habrá nada que se enfrente a ti Siempre podrás ganar Salvaje vivirás y a tu meta llegar Si el amor es el camino y nos guía siempre Si tú estás limpio de espíritu lo lograrás muy fácil te resultará Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento Yo sé que tú lo lograrás y la paz llegará hasta ti Donde estás tú y tu bandera la podrás ladrar Y jamás te sentirás así tan feliz de reír y el mañana descubrir Hoy es tiempo de vivir la luz la senda del camino a seguir ¡Gracias! ¡Gracias!